Exactamente, esto comenzó, en realidad el Valle de Uspallata se empezó a movilizar a partir del día viernes, donde normalmente estaban haciendo los testeos a la gente que trabaja en salud en el hospital de Uspallata, salieron dos dudosos y lógicamente se activó el protocolo a partir de ahí. El día sábado, a las tres de la tarde aproximadamente, ya se tenían los resultados de estos dos profesionales resultando negativo, cosa que se desarmó el protocolo, pero a una hora, hora y media aproximadamente, un pedido de auxilio de un transportista brasilero que estaba estacionado al costado de la playa de estacionamiento, que estaba ubicada al costado del ase de Uspallata, y allí, lógicamente, alguien le pidió un taxi, se dirigió hacia el hospital de Uspallata, en el hospital de Uspallata lo atendieron como corresponde, activaron el protocolo, y a partir de ese momento, el brasilero fue derivado hacia el hospital central. Esto todavía estamos esperando el resultado, porque aquí, tanto el taxista como la familia del taxista y algunas otras personas más, están aisladas por el momento. Claro. ¿Y en cuanto al camionero de nacionalidad boliviana? Bueno, esto es muy importante. Hoy a la madrugada, pasada, un poquito, pasado unos minutitos de la hora cero de este día, se conoció que había, se estaba buscando con intensidad, tanto la policía como gendarmería, a un transportista que había pasado por la provincia de San Juan y que había dado positivo. Había seguido su camino y, bueno, lo buscaron en distintas playas de estacionamiento, hasta que finalmente lo encontraron en el valle de Uspallata. Se activó el protocolo y luego fue derivado hacia el hospital Lencinas. Esta mañana, en conferencia de prensa, la gente, las autoridades de la provincia de San Juan, daban a conocer esta información que hoy la tenemos desde muy temprano nosotros manejando desde el minuto cero, podríamos decir, que estábamos trabajándolo. Bien, escuchamos. Y gracias a esos datos es que, por ejemplo, con estas dos personas hemos podido saber el dominio, la ruta, el contacto, el número de teléfono y hacia dónde va y poder dar aviso a todas aquellas provincias de donde ha venido y hacia dónde se dirige. No solamente con las direcciones de epidemiología, sino también, por ejemplo, con migraciones y hasta anoche, sobre todo trabajando con la gente de Salta y migraciones de la provincia de Mendoza, ya se ha activado el protocolo. Uno de ellos, que es el de nacionalidad boliviana, ha quedado en la provincia de Mendoza y el otro, a través del área de seguridad de la provincia de Salta, se lo encapsuló y está llegando a su... o tenía que haber llegado anoche. Bien, ahí estábamos escuchando, Miguel. Esto, lógicamente, confirmando la información que dábamos desde muy temprano a través de las redes sociales. Inconciencia total. Sí, seguramente deberá ser imputado, veremos a quién le corresponde, pero estas son las irresponsabilidades de las que tantos hablamos y que no pueden suceder porque después puede provocar una ola de contagios incontables.